El compañero García y el compañero Gustavo Sada, los esfuerzos que está haciendo el gobierno, pese a todas las circunstancias e incluso a la presión de la naturaleza, para que Ica siga figurando como punto de vanguardia en el mapa del crecimiento nacional. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos haciendo un gobierno que atraviesa sin duda enormes dificultades. Además, el propio presidente ha sido claro en señalar una y otra vez lo que él ha llamado el perro del hortelano. Y ha señalado muchos perros del hortelano, pero uno de los principales perros del hortelano que no come ni deja comer es el propio Estado peruano, compuesto por burócaras sin compromiso, compuesto por personas que no tienen vocación, compuesto por personas a quienes les falta el espíritu de entregarse hacia lo demás. Ese Estado peruano frena todos los esfuerzos que se hacen en la búsqueda de la justicia social, de mayor empleo y de mejoras para los pobladores de las zonas más desfavorecidas. Pero pese a ello, pese a ese elefante que está empantanado y que no puede moverse y nadie lo puede sacar, pese a eso.